¡Suscríbete! Mmm, nada mal, la verdad Pulsa para obtener ayuda Los bisombra, ah, vale Escucha, a ver, ¿en qué podemos gastar las cosas? Tenemos 20, hostias, tenemos un montón El fuego ilumina más distancia Todo el daño de residuos se reduce un 20% mientras está en la luz ¿Un 20% mientras está en la luz? Es demasiado, ¿no? Ganas furia, infligen más daño al sufrir daño La baja rápida reponen uno más de aguante Ganas 5 de estrés al comienzo de la exploración Cualquier esquiva es perfecta, activa la rapidez Las trampas infligen 100% más daño en los enemigos Ganas 1000 de oro y 5 percepción al comienzo de la exploración Esto me mola bastante, ¿eh? Logro de bloqueado, creencia Y puedo darle otro, ¿eh? Armamento abandonado Pero estoy quitando las exclamaciones que me da toque verlas ¿Esto qué era? ¿Antares restaurados? No, esto lo voy a guardar Arcos no quiero ¿Qué más había? Favores divinos, ¿no? ¿Y esto con qué era? Ah, con calaveras también, ¿no? Favor divino 0 de 10 Le doy una bendición más La furia 50 minutos más de daño durante 6 segundos cuando sufro daño Venga, ya estaría, ¿no? Ahora voy con esas dos bendiciones, ¿no? ¿Dónde las puedo ver? Ah, ya están Aquí 5 de percepción Encontrar más oro, ¿no? Venga, chicos Let's go ¿Qué es esto? ¡Eventos! ¿Esto qué es? El cazador de sangre acecha Introducción al templo del jaguar Ah, esto ya está hecho El trono de la tormenta Introducción al templo del águilar Compensa por victoria Tanto Introducción al templo de la serpiente ¿Y esto aquí abajo? Viaja pesadilla Evento de un solo intento Huye de tu peor pesadilla Cuidado con las alusiones permanentes Y los anfitriones infectados Pierdes completamente el sentido Desde la orientación Más dos por habitación completada Más diez Si obtienes la victoria Disponible en un día Disponible en dos días ¿Lo hacemos o qué? Vamos a intentarlo, ¿no? No sé qué es No entiendo Es un evento diario Como las dailies del 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 Isaac Esto no estaba, ¿eh? En el Early Access Más dos por habitación Y más diez Si consigo la victoria Muy OP eso La verdad Estoy grabando Tengo audio Vale, perfecto Oye, los tiempos de carga De este juego son un poco altos Eh, 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 eh ¿Qué pasa? Logro es bloqueado Curiosidad ¿Qué es eso? A ver Comienza un evento especial Ah Uh, que no veo No veo la vida Cuidado Cuidado No, cuidado Wow Vale, fantástico Pero esto es una run normal Cuidado Ah, pero Escúchame Que no veo en mi vida Ni nada Ataques con veneno Dámelo Dame, dame Dámelo Dame, dámelo Lo que no veo La vida de los enemigos No puedo verla, ¿eh? De ninguna manera Vale Bueno, pero Voy bastante bien, ¿eh? Tres de percepción Vale Tengo que huir De forma constante De los murciélaguillos Estos, ¿no? Cuidado Vale Bastante bien, ¿no? Voy perfecto Uf Uf Oye, pero no hay recompensas De Coño O sea De poder canjear Mi oro Por algo Le he tigado con púas Los ataques cargados Debilitan a los enemigos Que guapo Lo atrae Lo aturde Eh Está OP, ¿eh? Vale Vámonos Más 20 Lo que pasa es que no veo No veo hacia donde voy ¿Sabes? Hasta luego Le he roto, ¿no? Dios Que no tengo No tenía Estamina O coño Como se llame Las ofrendas de oro Eliminan 10 de corrupción Vale Este es un negromante Es tipo cava bichos Creo, ¿eh? Es un hijo de puta Hay que matarlo rápido Dios Vale Chico ¿Qué pasa? El bug Abreche el bug Willy Esto es 20% de daño básico Con dagas Solo puedes llevar Un número máximo, ¿no? Sí, solo puedes llevar 6 ¿Esto qué es? Final Curve Ah, las maldiciones Que vas acumulando Pero veo que no hay Recompensa de reliquias Ni habitaciones De esas, ¿sabes? Vámonos No puedo abrirlo esto Eso tiene que abrir El enemigo ¿Esto qué es? Arco veloz Ofrendar a los dioses Menos 4 de corrupción Ah, coño Puedes... Ah Mierda ¿Puedes dar a los dioses? Los objetos que no quieras Eso me gusta mucho, ¿eh? Eso me gusta bastante Joder, que poco alcance tiene esto, tío Ah, pues mira Un templo de estos Ah, pues sí que hay al final 10% de daño Más tesoros O ambas cosas Ambas cosas Me gusta Creo que nos ganó la maldición Por los menos 4 De antes, ¿no? Seguramente Cuidado Joder, cuántos bichos Ah, putada Qué pesados Dejadme en paz, tío Vale, ¿esto qué es? Rodela antigua Ofrendar a los dioses Este me da oro Ah, algunos te dan corrupción O sea, te quita corrupción Y otros te dan oro Eh, colmillos venenosos Los voy a mejorar Sin duda Los voy a mejorar Se elimina una de corrupción Por cada enemigo muerto Espérate ¿Ofrendar? Ah, con 800 de oro Pero ¿cuánto oro tengo? Level 2 Los colmillos, ¿eh? Me gusta Pero aquí Aquí creo que gano ya Una maldición, ¿verdad? Ah, ¿no? ¿No he ganado maldición? Cuidado, ¿eh? No he ganado maldición Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? He intentado bloquear, ¿eh? He intentado bloquear Y lo he hecho fatal Pero fatal Vale, ¿esto qué es? 15% de daño en la oscuridad Ese puede estar muy bien, ¿eh? Pero se estoy bloqueando Pero se estoy bloqueando Vale, ahí está Pues he bloqueado fatal, ¿no? 13 de constitución Dámelo Más 13 de constitución ¿Cuánta vida tengo, tío? Es que no sé cuánta vida tengo Dame, dame Corrupción Ya está La primera, ¿eh? Set de sangre Toma un buen trago De la cálida fuente de la vida Y no hagas caso Al sabor salado Se desactivan Todos los efectos curativos Normales Salvo los procedentes De la sangre Los enemigos derrotados Ahora dejan caer sangre En vez de oro Lo que te devuelve Una porción de salud La cantidad de sangre aumenta Conforme al contador de bajas Y la percepción O sea, solo puedo curarme Matando, ¿no? El primer boss Cuidado Uno, dos, uno Uno, dos, uno prac 좋은 Uno, ocho Uno, ocho Uno, ocho ¡Ah! Se lo he bloqueado mal ¡Coño! ¡Cree que se había ido al centro para invocar a la pantera, coño! ¡Me he desmurfeado! ¿Me ha hecho daño? Maldición rota, sed de sangre ¡Ah, vámonos! Vale, ¿esto qué es? Rodela antigua No, ofrendar ¡Dos de constitución! Hoja de serpiente Arma secundaria Daga No, 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 no La podía haber dado, en verdad, ¿eh? Pues yo sigo, ¿eh? Que guapo el reto de... Aunque... A ver, no me gusta que esté así... Sin color, ¿sabes? Me raya un poco, pero bueno Vale Me curo un poquito Me curo una sola vez Porque no sé cuánta vida me falta Me curo solo una sola vez No sé cuánta vida me falte No sé cuánta vida me falta 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 ¿Qué es esto? Ah, un gordete Dios, me cuesta la vida Dios Me cuesta la vida Poder bloquear a los gordetes Demasiado, me cuesta muchísimo Mejorar nivel 3 16 más 1, se eliminó la corrupción, venga Nivel 3 Un poquito más de daño, ¿no? Vámonos Me encantan los colmillos porque son rapidísimos Y además envenenan, mola un montón Posiblemente haya armas mejores Pero los colmillos me encantan Ahora les mató de un combo No ¡Uf! ¡Mama mía! Los gordetes son muy jodidos Muy jodidos Vale No ¡Oh, por Dios! Gente, ¡qué difícil! Muy difícil Muy difícil, eh Espérate, ¿ha habido alguna estatua aquí central? No, ¿no? Ah, sí Vida máxima Y daño Venga, haz más cosas No sé cuánto oro tengo Debo de tener un montón de oro, ¿no? Porque Dios Es que el parry, tío Tiene que ser tan exacto Que cuesta, ¿eh? Como tiene que ser tan exacto Cuesta un montón Bobos Obtienes 1% ¿Esto qué es? Flagelo de la tormenta Nada Mera corrupción Y ya está Ah, y he pulsado el bloqueo, ¿eh? Digo, así me lo he comido Yo no sé cuánta vida tendré, ¿eh? La verdad es que no tengo ni idea No, no sé Vale, me lo llevo ¿Eh? ¿Qué te has quitado? Ah, vale Vale, me quito este Y este lo ofrendo, ¿no? Ah, no, este no puedo ofrenderlo No puedo ofrendarlo Algunas sí y otras no Algunas puedes ofrendarlas y otras no Supongo que las reliquias no Y las armas sí, ¿no? Ahí va 2000, ¿qué? 1650, ¿qué? Mierda, se ha roto Oye, 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 oye O sea, no me pegan los enemigos, me pegan los cuervos, no te creo Hojas pesadas No, ofrendar Ah, es el oro, ¿no? El oro se va vaciando Y hay que hacerlo rápido Creo ¿Puede ser? Es como el de Hades, ¿no? Qué guapo está el juego, chicos Dinero Se va prendiendo fuego la sala No, un grandullón, no Ay, ¿qué enemigo es este? Ah, las tontas esas, ¿no? Puma Venga, prendas ¿Esto qué es? Dos de destreza Nah Me recupera vida, ¿eh? Uh, qué bueno Garra de águila Eh, ¿esto qué es? Reliquia neutral Más 5 de constitución Más 7 de percepción Las ofrendas de oro eliminan 10 de corrupción 3 de percepción 15% de daño en la oscuridad Voy a quitarme esta, ¿eh? Cura un 12% De la cantidad de oro Que ofrendes, ¿no? No sé Al final me paso la run Bastante easy Uh, ¿el boss? ¡El boss nuevo! No sé qué hace, ¿eh? ¡Hostias! Estoy comiendo pichita, ¿eh? Vale, he comido pichita Al final he muerto Viaje pesadilla Derrota Guardianes sin cabeza Los gordetes, ¿verdad? Eh, pues no ha estado nada mal la run El problema es que sin ver la vida Sin nada, tío El boss Este último boss No parecía muy complicado, ¿eh? Fin del evento Viaje pesadilla 13 habitaciones Habitaciones completadas Nuevo evento disponible en un día 26 calaveras Oye, 26 calaveras O sea, ni tan mal ¿Qué hay por aquí, por cierto? Ah, nada, ¿no? Qué diferente Juego en blanco y negro En color, ¿eh? O sea, he avanzado más En blanco y negro Que en color Bueno, pero bastante guapo El evento calavera ese A ver Ah, ya no tengo más eventos Puedo elegir O este O este, ¿eh? Qué guapo Vale, chicos Pues hasta aquí ¿Vale? Pues si no, otra run más Se nos va a hacer muy largo Guapísimo Capitulazo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chaito Chaito